Talán, la Supercopa, fue una forma inmejorable de empezar la temporada, ¿eh? Bueno, la verdad es que todo ha salido muy bien, pero la realidad es ya historia y tenemos que estar día a día y nuestro partido más importante se juega esta tarde. Habéis asimilado también el éxito en las gradas, tanto público, tanta gente animando, eso es importante también, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda para nosotros ha sido un motivo de estar muy contentos y metidos en el partido, gracias a todos los que han venido a apoyarnos. Marcus, un buen debut, Edu, un buen debut también, ¿no? ¿Qué nos cuentas del equipo? ¿Cómo está? Bueno, yo creo que todavía es muy pronto hablar de cómo están los jugadores. Está claro que estamos al comienzo de la temporada, de un viaje muy largo, de casi nueve meses, donde tendremos muchos momentos buenos y otros no tanto. Intentaremos que no tan buenos, pues que sea lo menos posible. Y la verdad es que creo que con la calidad de jugadores que tenemos, pues vamos a luchar, a intentar luchar por todos los títulos. ¿Cómo ha asimilado el equipo y tú mismo todo este cambio? ¿Ha sido complicado o, bueno, es cuestión de adaptarse? Bueno, yo creo que todos somos profesionales y sabemos que en la vida hay que adaptarse a todas las circunstancias y está claro que no es la situación idónea al día de hoy, pero espero que con el tiempo iremos asimilando lo mejor y ya llegará el momento cuando estaremos totalmente adaptados. Con ilusión siempre, ¿no? Con muchas ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Tenemos mucha reestructuración en el equipo, muchos cambios, obligados muchos a última hora en cuanto a fichajes y luego también a última hora en cuanto a lesiones, pero bueno, sobre todo la de Óscar, que es de larga duración. Pero bueno, esto es lo que hay y hay que trabajar con ello y, bueno, pues intentando dar confianza a la gente y, sobre todo, pues como vamos a jugar EHF, pues tenemos más tiempo para trabajar, para reestructurar y para meter más tiempo a gente nueva, a gente que tenía menos protagonismo otras veces o porque los cambios han surgido así, ¿no? Pero bueno, como te digo, siempre mirando en el partido a partido y, bueno, hay que hacer mucho hincapié en la liga, ¿no? Aunque hoy tenemos un gran rival encima, por delante igual que Barcelona, ¿no? Que son equipos, superequipos, ¿no? Tía el balonmano Atlético Madrid, ya hemos resaltado en la previa ese número 11, Nicolai Marcusen. La aportación de Julen Aguinagalde, que demostró que está sensacional en los seis metros con la llegada de Edu Fernández, precisamente, del equipo rival. Y el hombre encargado de liderar este nuevo proyecto, que no es otro que Talandu Shebaev. Por el lado, Valle y Choletano. Patrick Eiler, que es jugador, si no me equivoco, pertenece todavía al balonmano Atlético Madrid, que está cedido y las bajas importantes, hemos comentado, de el corraliego, Perales, que estará al menos seis meses de baja. Iván Nikcevic, el que fuera extremo de Amayas por San Antonio y de Granoyers. Y ahí está Álvarez Mata y John Bustamante López, los encargados de dirigir y de impartir justicia. ¿Qué tanto me gusta a mí decirlo? ¿Qué tanto me gusta a mí insistir en el comentario? Bueno, Juan, lo que comentábamos, da la sensación por la que podíamos escuchar a Juan Carlos Pastor. Hombre, quizás sea excesivo utilizar la palabra abatimiento, pero la verdad es que mucho optimismo lo transmite. No, Juan Carlos es una persona muy competitiva y la verdad es que este año el equipo se ha hecho en base a una primera línea en la que Perales tenía mucho que decir, ¿no? Entonces, perder al jugador prácticamente junto con Gurbindo, más importante de la primera línea, hace daño. Yo creo que es un poco el problema, ¿no? Las bajas que tiene y, bueno, pues también venir primer partido a un Atlético de Madrid que es un equipo muy potente, pues no ayuda. No, es evidentemente el mejor rival para arrancar la temporada con tanta ausencia. Sí, pero bueno, hay un día importante. La semana pasada Divin tuvo que disputar una fase previa de la Liga de Campeones, con lo cual el equipo sí que físicamente y moralmente llegó a un buen partido, hizo un muy buen encuentro entre el conjunto polaco. La situación de Smael fue determinante para que Valladolid no accediera a la final en esa lucha por esa plaza de Liga de Campeones, pero a buen seguro que la competitividad, como comentaba Juan Rentero, de Juan Carlos Pastor y del conjunto, hará que hoy veamos un muy buen encuentro. Bueno, pues la primera bola para que ya juegue el equipo Puzzelano. Y lo intenta en esa primera acción. Intenta para forzar la jugada. Y la primera infracción en la acción de Marco Kribo-Kapic. Atlético Madrid de salida en ese 5-1 con David Devis en la zona de avanzado. En el exterior izquierdo es Alberto Entre Ríos. Y Viedinar, como es habitual en el centro. Marius Jurkiewicz y Joan Cañellas en los laterales. Y en el exterior derecho, Luka Baló. Sutura intentando forzar la acción en el lanzamiento. La intervención de José Javier Hombrados. Bola para el Atlético de Madrid que ya monta el primero de los ataques. Intentaba enviar esa bola Joan Cañellas buscando a Marius Jurkiewicz. Bueno, lo primero que hay que cuestionar. Además se escucha de fondo, Juan, espectacular lo del ambiente que se da en Vista Alegre. Hoy obviamente no hay la afluencia de público de la Supercopa, pero los que van es tremendo. Sí, es un ambiente muy futbolero. El otro día lo vimos, ¿no? La verdad es que da gusto, da gusto jugar así. El lanzamiento y el primer tanto conseguido por Joan Cañellas. Después del desdoblamiento de Luka Baló. Vamos a ver la fijación y ese último pase de Alberto Entre Ríos para la penetración de Joan Cañellas. El primer gol para el Atlético de Madrid. Decías tú lo de ambiente futbolero. El otro día cuando, al anotar alguno del primer gol, los gestos eran muy propios del estadio Vicente Calderón. Alguno dice 40, sí va a ser complicado que podáis estar. Sí, hay mucha gente que seguro que no había visto un partido de balonmano nunca, ¿no? Hay muchos atléticos de hace tiempo que lo echaban de menos y muchos jóvenes que es a los que hay que enganchar también, claro. Que sea el gancho. En cuenta que esos 20 años significa que los 20 añeros que quieran ir al balonmano, pues evidentemente no han visto jugar al Atlético de Madrid. 20 años atrás eras el referente de Juan, pues fíjate, lo que ha cambiado la vida. Pues sí, fíjate. Yo es que no tengo ese peso. Yo hace 20 años no era referente de nadie. Balón para el Atlético de Madrid. Juega Joan Cañellas, deja a Kiro Lazzaroff. Por cierto, me ha notado Chutura, las tablas. Allá va Alberto Entre Ríos, filtrando bola, buscando ir a la Quina Galde, forzando la acción y la infracción de la defensa. Ángel Romero, becar Tulín, amarilla, por esa acción sobre Julen Aguina Galde. Davor Chutura, que ha notado el empate, que es un jugador que va a adquirir un peso fundamental en el tiempo que esté de baja. Tendió alguna, pedales. Amostamiento durísimo de Kiro Lazzaroff. Qué barbaridad. Y sigue progresando poco a poco, aportando más. Siempre utilizándole en tareas ofensivas, Tadandu Shevayev y Pasos ahora en esa acción de Chutura. Bola para el Atlético de Madrid, quien juega es Luka Baló. Allá va cruzando pista el francés de Ivry. Rolando bola, Alberto Entre Ríos enviando el pivote. El tanto para la roca, Didier Dinar. Ha aparecido cartulina amarilla para Marco Krivokávic por ese último contacto. Lo vemos después de la asistencia. Este es uno de los grandes peligros que tiene el Valladolid hoy, las pérdidas de balón. Parece como todos los equipos de Pastor, las primeras vueltas no les cuesta entrar tácticamente. Entonces se asientan un poco en la defensa al contraataque. Es fundamental que no se pierdan balones si quiere estar en el partido. El lanzamiento, el blocaje, la bola que acababa en las manos de Alexis. El tanto, el extremo madrileño. Aquí ya vimos hacer algún gran o sensacional encuentro la pasada campaña. Y vemos después del blocaje defensivo al lanzamiento de Ehler. Fíjate con ese golpe de muñeca por el ángulo corto con un poquito de efecto para batir a Jota Hombrados. Como he dicho madrileño, madrileño porque uno de sus estuvo, pasó por Alcobendas, pero es malagueño de nacimiento. La bola que lloró en Aguinalda y no conseguía agarrar. Permite el contragolpe de cuatro rayas. El lanzamiento, Joli dentro. Tres iguales en el marcador. Saliendo rapidísimamente a la contra el extremo francés. Internacional, que vemos ahí con ese lanzamiento para batir a Hombrados y poner las tablas. Tres iguales en el marcador, apenas consumidos. Tres iguales en los cinco primeros minutos. Bola para Joan Cañellas, jugado con Kiro Lazzarov. Bola nuevo para Joan Cañellas. Bola Kiro, Kiro se eleva, viene el lanzamiento, el blocaje de la defensa. Y balón para el Atlético de Madrid. De nuevo jugará el equipo rojo y blanco. Quien lo intenta es Alberto Entre Ríos, en esa acción que maneja. Como nadie, esa finta, un paso. Después de un amago de lanzamiento, el cambio de dirección sale muy explosivo. Aquí vamos a verlo repetido, fíjate ese amago. El cambio de dirección rapidísimo supera por el punto débil a Patrick Eilert. Sí, Adán es de Garus. Por cierto, hablábamos de jugadores que ha marchado de Valladolid. Es sorprendente también la marcha de Rambo, en quien además Juan Carlos Pastor había confiado y sobre quien parecía depositar muchas de las opciones de crecimiento del equipo. Los dos noruegos, también la marcha de Betten, que es otro jugador, uno de los grandes cañoneros de la Liga Sobal. Un jugador con un rendimiento sensacional en el extremo izquierdo. Y los dos noruegos que, desde luego, han dejado un vacío importante en el conjunto de Juan Carlos Pastor y no va a ser tarea fácil ni mucho menos sustituirles la cartulina amarilla para David Devis. En la acción de Patrick Eilert. David Devis, ahí vemos la acción defensiva del jugador del Atlético de Madrid. La bola que va a seguir siendo Pucelana. La falta que sufría este hombre, Chutura. Bola para Griego Capitz, Chutura, deja Patrick Eilert. La falta de nuevo de David Devis, está apretando en defensa al Atlético de Madrid y está maniatando el ataque del equipo de Juan Carlos Pastor. Lo intenta Krivo Capitz. Blocaje defensivo de Marius Jurkiewicz. El brozo arriba de los colegiados. Vamos a cartulina, el aviso pasivo. El lanzamiento, el intento de Marco Krivo Capitz. La parada de José Jombrados, quien atenaza la bola, quien la hace volar ya. Para que llegue a la carrera, piernas rápidas para Superratol. El lanzamiento de Luka Baló. Se estrelló en la madera de la portería de José Manuel Sierra. Cuando este jugador coge carrera es prácticamente imparable. Cuando le tienes enfrente, de verdad, es una cosa... Muchas veces cuando nos mete a goles, acaba riéndote, ¿no? Porque dices, es que este... ¿Cómo paro yo a este chico? Es una... El año pasado ya comentamos, hablando con Raúl y con Talán, que de verdad que si algún día viera la medida de lo que realmente puede hacer, lo que ve hacer día a día en los entrenamientos, sería algo mucho más espectacular. Su jugador que aparte de su físico siempre adota, siempre dota sus acciones de un puntito más de espectacularidad, siempre busca algo de espectáculo y eso se agradece muchísimo. Efectivo y efectista. El tanto para Alexis. Y repitiendo, misma localización, misma gestoforma, ese bote, ángulo corto, con un poquito de efecto. Y fíjate que pese a las ausencias, todos sabíamos que Valladolid es competitivo y que Juan Carlos Pastor, por mucho que venga con piel de cordero, es lobo serio. Sí, sin duda eso es lo que ha hecho que Valladolid se mantenga tantos años tan arriba, ¿no? Muchas veces sin tener ni el presupuesto acorde a la posición que se ocupaba, ni a lo mejor la plantilla, ¿no? Entonces, bueno. Y no olvidemos que siempre ha tenido una masa social importante detrás, el Valladolid se vive muchísimo allí, luego de aquellas temporadas en las que sufrieron penurias, llegaron a encerrarse los jugadores. Ha tardado mucho y Valladolid se ha consolidado como una de las mejores aficiones del mundo de Balomar. Bueno, 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 bueno. Bueno, Luka Baló, hay que ver la repetición. Bueno, pero vamos, ha empezado a pintar, a cambiar de dirección. Aquí lo vamos a ver. Se trastabilla. Bueno, Marco, creo que ha estado ahí al límite pisando, ¿eh? Si no ha pisado, yo creo que sí ha pisado. Parece que Sierra le había cogido un poco las intenciones, pero al final ese pequeño apoyo es el que al portero le deja descolocado y ya puede rectificar el lanzamiento. Eso muchas veces no se ve, pero por eso hay muchos porteros que sin entenderlo salen corriendo hacia el árbitro. Pero ha pisado porque, claro, seguramente han intuido el lanzamiento y... Tanto ahora resolviendo... Ángel Romero. Ángel Romero, ¿qué? Mira, mira, aquí se va a ver, en la repetición se ve perfectamente como en la cámara. Claro, evidentemente los árbitros no tienen esa ayuda, pero aquí se ha visto que efectivamente Luka Baló había pisado antes de soltar el balón, pero que siempre es muy complicado para los colegiados en vivo y en directo acertar. Para aclarárnoslo está el juez máximo, don Jorge Nieto. ¡Bola para Luka Baló! Nuestro realizador, aclaramos. El intento de Alberto Entre Ríos, cartulina amarilla. Para Sierra Antonio, recordemos, el bravísimo jugador Dipuzcuano en el centro de la defensa junto a Tintokic en el 6-0 que ha conformado Juan Carlos Pastor. Este año va a ser uno de los jugadores a seguir porque parece que asume la responsabilidad como segundo pivote. Un jugador que siempre se ha caracterizado por defender, va a ser uno de los jugadores a seguir a ver la evolución en ataque. El lanzamiento de Kiro Lachadov como si Sierra le debiese dinero. Evidentemente, sobre todo la marcha última hora de Eduard Fernández, no ha dejado mucho margen de maniobra a un conjunto que ya con la baja de Perales evidentemente va a tener problemas y va a sufrir, pero como hemos comentado, esa competitividad, esa experiencia que tiene el conjunto puzelano, lo va a mantener en la élite de nuestro balomano a buen seguro. Balón para cuatro rayas, Valladolid, 6-5 en el marcador después del tanto, el segundo para el macedonio. Y el golpe franco. Bola Chiotre, la finta de brazo intentando abrir, sufre la falta. Y siempre jugando con muchísima inteligencia los golpes francos, intentando sacar a David Davis de esa posición de avanzado en el centro para poder jugar en ese dos contra dos donde recordemos a Ángel Romero. El pivote que va bastante más a la falta de bloqueo precisamente de Ángel Romero. El pivote valenciano que recordemos son 202 centímetros y 113 kilos de peso. Y en ese juego dos contra dos es un jugador también muy, muy peligroso. Los árbitros que paran el juego. El doble cambio, ataque, defensa, Tintoki, Chasera, Antonio. Y las protestas de Juan Carlos Pastor. Importante que el Valladolid empiece a coger alguna defensa porque aguantar el ritmo del Atlético de Madrid será muy complicado. Sí, sobre todo de Talan que como nos tiene acostumbrados cada 15 minutos. Sí, pues relevo en eso. Aunque es cierto que el otro día Juan Alberto, primer partido de la temporada por cierto, se ha hecho daño Marco Kribo-Kapic. Y según están las cosas en Valladolid, cada vez que un jugador se duele, supongo que Juan Carlos Pastor tiembla. A ver, se ha chocado ahí Luka Baló. Estaba intentando circular, ganando la espalda de los defensores. En el momento que ha perdido el balón ha intentado rectificar. Y ha golpeado la rodilla izquierda de Marco Kribo-Kapic. Una rodilla que tiene un poco lastimada. Esperemos que no sea nada porque, bueno, Marco es un jugador muy importante en el equipo. Bueno, volvamos a ver porque los responsables, con la cara de Juan Carlos Pastor. Ahora creo que va a poder continuar Marco Kribo-Kapic. Hoy es un día en el que cualquier baja, teniendo en cuenta que son numerosísimas las ausencias. Sí, jugadores muy importantes porque en Izevich uno de los fichajes fundamentales de cara a hacer el avanzado, pues que le puede dar alternativas en defensa. También se ha caído Ávila, que es el jugador universal. Un referente además en defensivo, jugador que más años lleva en la plantilla de Olid. Tan importante en este equipo, pues hoy tampoco puede estar, pero bueno. La bola buscando en los seis metros. La resolución de nuevo para Angelito Romero. Que ya ha llevado dos y de momento ha encontrado una vía de agua. El conjunto puzelano hallando en los seis metros a Ángel Romero. Sí, lo habíamos comentado anteriormente. Un jugador también importante con la mancha de Eduard Fernández. Está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Y para los muy escépticos, de 12 minutos, empate a seis. Bola para el Atlético de Madrid. Giro Lancharoff, el lanzamiento a la respuesta de Sierra. Bien, importante que Sierra empiece a coger balones. Vamos al tanto de Ángel Romero, el segundo, superando a José Javier Ombrados. Atacándolo hace Marco Kribo Capich, aparentemente repuesto de su problema en la rodilla. Bola para Chutura. Tranquilizando su ataque el equipo Valle Soletano. Bola a Marco Kribo Capich. Alexis que se circula. Bola a Patrick Heller. Se va a elevar enviando bola, encontrando a Chutura. Y la bola, Ombrados. En contra, la respuesta de José Javier Ombrados. Al barzo Entre Ríos, palmeando el balón. No vale. Gran pase de Patrick Heller. Allí en Pucela le encuentran muchas semejanzas con el flaco Gull. Aquel jugador que tan buen resultado nos dio en aquellos momentos. Gran pasador. Hombre, ya voy seguro que Juan Carlos Pastor desearía que el rendimiento fuera similar. Que se pareciera un poquito, ¿verdad? Que anotara la misma cantidad de goles que anotó en sus temporadas en Valladolid. Pues Valladolid siempre se ha distinguido por ser un equipo con grandes cañoneros. Muratovic, he mencionado Gull. Julio Fisch. Sí, sí, Julio Fisch. El cañonero de Guantánamo. Siempre ha sido un equipo. Y Eli Kulkev se proclamó, creo que de las dos temporadas, máximo goleador de la Liga Sobal, estando en Valladolid. Y ahora conseguía el tanto, es Kiro Lazzarov. El tercero para Robin Williams. Ahora sorprendiendo con ese lanzamiento en apoyo, se quedó muy atrás. Marco Krivokapic para intentar ayudar en el juego de pivote, en ese dos contra dos. Y eso es darle mucha ventaja a un brazo como el del cañonero Macedonio. No hay balón para que juegue con 7-6 en el luminoso. Y se prepara el carrusel de cambios en el Atlético de Madrid. A punto de recuperar Mariusz Yurkevic. Y bueno, Atalán Duseváyev. El preparador del combinado colchonero. Hola para Patrick Eiler, la recuperación rojiblanca. Viene la contra, aparece Mariusz Yurkevic. El lanzamiento del polaco se erra. Va a haber dos minutos. Que perdón había hecho José Manuel Sierra. Y para Chutura, Chutura que llegó un poquito tarde, desequilibró a Mariusz Yurkevic en el momento. Vamos a ver repetida la acción, como ahí efectivamente toca y desequilibra. Mariusz Yurkevic ha visto 7 metros y 2 minutos por la acción del serbio. Bueno, pues la primera superioridad para el Atlético de Madrid. Con lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar Kiro Lazzaroff. Allá va Kiro. El segundo que ejecuta con la misma contundencia. Esta vez evitó el amago. Buscó un lanzamiento directo durísimo por encima del brazo izquierdo de José Manuel Sierra. Y el Atlético de Madrid que coge su primera ventaja de dos goles. Y como es habitual, siempre el extremo del lado cercano a la zona de cambio. Si fuera la segunda mitad, evidentemente sería el extremo derecho el jugador que llevaría esa camiseta. Que tantas veces ha lucido nuestro compañero. Sí, sí. Y que por cierto sigue sin unificar y sigue siendo... Sí, un poquito... Por lo menos visualmente poco atractiva. Bastante antiestética. Una acción que pitan mucho en los tabellones, pero que realmente da buen resultado. Por lo menos casi siempre se acaba lanzando. Cosa que normalmente... El problema es que cualquier error, cualquier pérdida también te induce a una rápida réplica por parte del equipo rival. Y sobre todo, más que el gol en sí mismo que puedas encajar, el efecto anímico que tiene, estar en inferioridad, perder el balón, un gol fácil del contrario. Pero, desde luego, cada vez se está utilizando más y eso es evidentemente porque tiene sus adeptos y porque realmente se le saca provecho esa acción. Sobre todo también puedes llegar a jugar más largo, ¿no? Te evitas las presiones cuando no... Exacto, para llegar al pasivo te evitas las presiones el 4-2 que también se puso muy de moda para presionar al equipo que está en inferioridad. Y te permite un poquillo más largo, un lanzamiento. Balón para Chema Rodríguez. El lanzamiento del tanto del palestino. Se queja José Manuel. Vamos a ver la repetición porque Chema se elevó, cayó, no sabemos si incurrió en pasos. Protestaba Ángel Romero que era el jugador que había saltado. Ahí vamos a verlo repetido al blocaje. Tenemos el contacto. Desde luego, le impulsa más atrás de la línea a los 6 metros. Quitaba José Manuel Serra pasos por la acción del palestino. Ahorita numérica. Lo que pasa es que el marcador se ha descosido de cierta manera. 9-6, 3 goles arriba para el Atlético de Madrid. Y ahora José Manuel Serra captado, en vez de utilizar jugador portero, a poner en la línea de los 6 metros Ángel Romero y jugar con dos primeras líneas y tres segundas líneas. Una bola para el conjunto del mencionado Juan Carlos Pastor. 9-6 en el marcador, por cierto, no lo hemos dicho. Gurbindo. Ha entrado Eduardo Gurbindo, que tiene problemas físicos y que de hecho ha sido dura hasta tan última hora. De que las noticias que llegaban es que podía ser baja. Bueno, pues. Bajo mínimos Eduardo Gurbindo a la pista. Creo que consciente Pastor que hoy tiene que tirar absolutamente de todo recurso. Allá va Joli en el lanzamiento de 7 metros. El francés. Qué golazo de Joli. Puh, ajustó muchísimo ese balón que se estrelló en el larguero y acabó dentro. Es un jugador que después de ese amago normalmente busca un rectificado. Fíjate ahí, se ha visto el efecto que salía con el balón con el golpe de muñeca. ¿Cuántos penaltis has tirado tú así, Alberto? Muchos, muchos, pero también he fallado mucho. Hoy es un duelo bonito también de lanzadores de penalti, porque Kirill Lázarov es un experto y Guillon también de lo mejorcito que hay. Diferente estilo. Sí, completamente, exacto. Hoy los espectadores podrán ver al típico cañonero y a otro que tiene que tirar mucho más de habilidad. Va a ser, bueno, muy completo. En el caso de Kirill Lázarov el concepto cañonero es... Sí, sí, está llevado a la máxima expresión. Sí, porque... Madre mía, lo intentaba de hecho el mencionado Kiro. Y la respuesta de este hombre, de José Manuel Sierra, de Norubense. Balón para cuatro rayas, juega Chutura. Se sienta Jolie. Víctor Alonso. Un jugador que está dando también muy buen rendimiento. Empezó el año pasado sin contar con demasiados minutos y acabó jugando en partidos muy importantes, jugando el avanzado, haciéndolo avanzado, que para los equipos de Pastor es casi uno de los puestos decisivos. Y tres de tres para Alexis, que desde luego está cumpliendo a la perfección en el extremo izquierdo ante la baja de Iván Nikcevic, que hemos comentado al inicio. Creo que los tres balones que le han llegado los ha notado magistralmente. Espectacular, sí. Pues nueve, ocho, ¿eh? El Atlético de Madrid había cobrado una diferencia, pero incluso con los problemas de varios hombres y con las ausencias, está equilibrando mucho las cosas cuatro rayas Valladolid. Ahora la parada de José Manuel Sierra era respondida por la de José Javier Hombrados. Hay balón para el Atlético y hay bola para que juegue Chema Rodríguez. Y eso es lo que hablamos, lo que hemos comentado al inicio del encuentro de una de las grandísimas cualidades de Marcusem. Fíjate cómo atrae la atención en ese primer paso. Es capaz de soltar un balón en bote muy rápido, justo en el momento en el que ha basculado el exterior defensivo para que pueda saltar Jonas Kallmann, van a coger el balón en carrera, coger altura y a pesar de tener poco ángulo siempre la enorme envergadura del sueco le proporciona el ángulo suficiente para poder anotar. Es que Nicolai Marcusem va a hacer de oro al extremo izquierdo que esté en pista porque... Este es el gran peligro del partido hoy. Sí, sí, en cuanto pierda el Atlético de Madrid castiga con el contragolpe rápido. Ahora se han tenido que parar, buena la defensa y bueno el repliegue. Sí, pero Talán se incide muchísimo siempre en subir el balón rápido. No solo porque impides hacer los cambios de ataque y defensa sino porque la ausencia de jugadores de tener un barquillo más profundo te obliga a un trabajo físico mucho mayor. Y todos los equipos, lo hemos visto por activa y por pasiva las temporadas anteriores, que sufren un desgaste excesivo durante los 40-45 minutos de partido. Luego al final lo pagan enormemente y es capaz de endosar siempre los finales del encuentro parciales realmente grandes. La intervención de Sierra que permite la recuperación de cuatro rayas. Hay bola para Quintente. Capturar ese balón en el... Internacional Eduardo Gurbindo. Quien sufrió la falta. Tenemos su sección sobre el Internacional Navarro. Balón para que juegue el mencionado Eduardo Gurbindo. Víctor Alonso. Chutura. Eduardo Gurbindo. Dejando para Marco Kribo Capic. Filtrando ese balón buscando a Chutura. Pero fíjate en cuanto han visto que se ha tenido que dar Marcusem en tareas defensivas, rápidamente ha puesto un pivote Ángel Romero sobre el lateral danés. Con un desdoblamiento para intentar que precisamente haya ese emparejamiento defensivo y poder sacar provecho de la debilidad defensiva del danés. El tiempo muerto solicitado por Juan Carlos Pastor. ¿Es que no habla? Da igual cuando la cojas Marco. Marco, da igual cuando la cojas tú. Tú cógela da igual. Este pivote se habrá quitado. No ataques a Jejo en el bloqueo. Ataca aquí a Dinari y dásela a él delante. Pero, eh, vamos a ver. Que hay que ir a Gurbindo a pintarle a Marco y se lo mata. Vamos a seguir jugando esa. Pero una cosa. Si no sale de primera, alguien tiene que atacar. Porque está circulando balón. Hay que hacer una falta. La siguiente. Pasé tu pibes por detrás. Sí, yo para ti. Te voy a abrir, entonces, avanzado. Vale, estamos en pasivo. Estamos en pasivo. La falta va a ser ahí, en el centro. ¿Vale? ¿Está entendido? La falta va a ser en el centro. Te vas a colocar en este lado. ¿Para qué? Vete a por Marcuse. Te va a colocar en dos, tres de este lado. Marco preparado para cortar. Vete a por Marcuse de cabeza. Canas de posición ahí. Vale. La falta es en el centro. Él se va a poner el avanzo sobre allí. Esa situación. ¿Vale? Vamos. Yo, de verdad, que lo tengo que reconocer. Un tiempo muerto de Juan Carlos Pastor es un manual. O sea, además, se me ve muy bueno. Este no lo puede contar Juan Renter o todo lo que quiera. Y más. Sí. Además, a veces tiene ese toque de ironía con algún jugador que es gracioso. Sí. Es un entrenador realmente duro, ¿no? Pero, bueno, en los tiempos muertos es verdad que siempre da la instrucción precisa. Y, bueno. Valor para Chuturac. Valor para Chuturac. Valor para Chuturac. Lo que habían comentado. De manual. De manual. De manual para Juan Carlos Pastor. Con la enorme fama de cañonero que viene de la liga danesa. Jugador por el que se interesó los cinco o seis mejores clubes del mundo. Sí, pero Marcusem ha demostrado que es algo más que un cañonero, ¿eh? Sí, sí, sí. No solo tiene un brazo. La bola para el Atlético de Madrid. Pero una más para José Javier Hombrado. Seguimos el tanto de Nicolai Marcusem. Además, la gestoforma es preciosa. A ver cómo se salta, cómo se eleva. Un jugador que no tiene mucho peso. A pesar de esos 2,11 centímetros, apenas llega a los 95 kilos de peso. Lo que le permite encoger muchísima altura cuando salta. Lo que hace es blocar sus lanzamientos. Misión. Esa tala ya... Es muy complicada, sí. Personalmente es un jugador que me llama más la atención por la movilidad que por el lanzamiento. Sí, sí. Los lanzamientos que le he visto hacer ni siquiera da la sensación de que tire especialmente fuerte. Pero tiene una movilidad para la altura que tiene especial. Una movilidad y sobre todo una capacidad de salir por el punto débil. Que un jugador tan grande es muy difícil verlo. Lo vimos el pasado partido no solo con finta de brazos, sino en cambio de dirección. Y luego tiene una cualidad enorme para asistir a su extremo. Lo que lo convierte en un jugador tremendamente peligroso. Pues exclusión de Asier Antonio. Hay lanzamiento de 7 metros. Ha cambiado el ejecutor, Dalen. En la portería también. Se ha habido tanto de Roberto García para Rondo. A Geraila Mariano, que era el guardameta que había asistido a José Manuel Sierra y que estuvo a punto de tener el lanzamiento del madrileño. Portero, jugador de nuevo. Tenemos a Alexis, el que luce. Al final siempre se busca un juego combinativo cerrado. Está el jugador, pero siempre se busca ir liberando. Recuperación de la Atlética de Madrid. Ese es el problema. Este es uno de los grandes problemas. Pero a lo largo del año no te creas que se reciben excesivos goles. Nosotros lo hemos comentado muchas veces en nuestra visión. Es que anotar de campo a campo o incluso con la portería vacía es muy complicado. Es complicado. Porque el jugador siempre peca de precipitación. Ahí los entrenadores siempre dicen un pase más antes de buscar la portería. Porque normalmente cuando ves la portería tiendes a hacer un lanzamiento muy rápido. Y eso te lleva a errar el lanzamiento muchas veces. Un día contaré una anécdota con Veselin Bujovich. Yo también, Alberto, puedo tirar de anécdotas. Cuando yo intenté en cierto pabellón, estaba como periodista, intenté lanzar desde una portería a otra. Obviamente con un resultado previsible. Sí, el balón iría rolando, eso es evidente. Casi no llega al centro del campo. Veselin Bujovich estaba en la pista, cogió la bola desde el otro lado. Y descerrajó un lanzamiento, además con una violencia. En fin. Que cada uno interprete. Bujovich hacía casi todo con mucha violencia. Sí, sí. Hemos visto la exclusión de Nicolai Marcusem, como ha repetido. Se acción uno contra uno de Borchutura. Para buscar precisamente la exclusión del danés. Pero sí, mi cara cuando vi la violencia de su lanzamiento y vi que se estrellaba contra la red. No volví a coger un balón en la pista, es evidente, no estoy para eso. Bola para Marco Kribocapic con igualdad en pista. Y el tanto de Kribocapic. Para poner el 13-10 en el luminoso. El Atlético de Madrid había cobrado la máxima renta. Cuatro goles, que quedan tres. Con esa bonita acción de Marco Kribocapic. Con la fijación de Burbindo y la salida por el punto débil. Y ese golpe de muñeca final engañando a José Jaumbrado. Allá va Chema Rodríguez. Siete metros. Y se quedó muy enganchado Tim Tokic. El árbitro mío, el gesto ahí es claro. Después del contacto, Chema cae al suelo. Después ejecuta el lanzamiento. Chema que para esto es un maestro. Chema es capaz de localizar a los jugadores menos seguros, digamos, en defensa. Y hacérselo una... Además les cuesta los desplazamientos laterales. Es el cambio de dirección que tiene el tan explosivo. Jugadores que no son buenos en ese tipo de desplazamientos sufren muchísimo con el Palentino. La parada de Sierra en el intento de John Cañellas. Es el tercer jugador del Atlético de Madrid que ha probado suerte. Y la intervención de Sierra... Fíjate cómo estaba de salida desplazado un poco al lado izquierdo, ofreciendo ese lado derecho. Cuando ha habido... El Terolonso. El Terolonso. Sierra es un portero que le encanta jugar con los jugadores. Tiene... Sí, siempre, lo hemos comentado muchas veces, en ese lanzamiento de siete metros hay un duelo psicológico. Aparte de lo que es la propia acción de lanzamiento de parada, un duelo psicológico entre el lanzador y el portero. Entonces, el portero siempre busca intentar un pequeño desequilibrio, aunque sea a nivel emocional, a nivel de pensamiento, de que el jugador tenga que pensar más de lo habitual en un lanzamiento de siete metros. Bola para Chema Rodríguez. Uno menos en vista para el Atlético de Madrid. La falta que sufría el Palentino. Todavía 25 segundos de superioridad para cuatro rayas. Balón, bueno, vayadolid cuando vemos el último tanto. El desviste defensivo. El balón para el equipo pucelano. Después de que resonase la madera de la portería de José Manuel Sierra. Va a recuperar en seis segundos el excluido el Atlético de Madrid. Va a haber igualdad numérica. Y el público que vuelve a rugir. Bola para Marco Kriwa Kappic. Chutura enviado. ¡Qué pase de Chutura! ¡Qué barbaridad! Y el tanto de Ángel Romero. Bueno, eso lo hemos repetido. El pase de Chutura es maravilloso. Fíjate cómo engaña primero un amago y luego cuando está fijando... ¡Qué barbaridad! El pase por la espalda para Ángel Romero, que está muy, muy efectivo en los seis metros. Y vaya olid que no le pierde la cara al partido y que ha puesto tan solo un gol de diferencia. 13-12 en el marcador. Algo más de dos minutos y bajamos el telón de la primera mitad. Ahí bola para Chema Rodríguez. Dejando para Kirona Zaroff. De nuevo Chema. Amenazando a Chema. La acción de Chema. La parada sierra. Pueden ver dos minutos. De Burbindo. Bueno, Eduardo Burbindo, que se ha comido la tostada. Sí, engañó perfectamente con ese amago de pantalla sobre un posible lanzamiento de Marcus. En cambio, rapidísimamente de dirección. Ahí llega tarde Burbindo. Empuja al Palentino. Y cómo ha empezado Chema Rodríguez la temporada. Sí. Sí. El otro día la Supercopa estuvo espectacular. Y hoy está demostrando que está a un gran nivel. Lo va a volver a intentar Joan Cañella. Superando esta vez a José Manuel Sierra. 14-12 en el marcador. Qué difícil es anotar ese segundo penalti después de haber errado el primero. Porque ahí sí que la psicología... Fíjate que de nuevo Sierra ha tapado un poquito más el lado izquierdo de su portería. Pero esta vez ha efectuado, después de un amago lanzamiento, un disparo en caída. Mucho más complicado para el guardameta onubense. Claro, Ciudad Atlético de Madrid. Perdón, ya me traiciona la costumbre. El Atlético de Madrid tiene una gran ventaja. Y es que tiene tres, cuatro grandísimos lanzadores de penalti. Eso hace que al portero contrario no pueda adaptarse. Hay muchas veces que, por ejemplo, si ahora Valladolid encontramos que fallara algún penalti, pues lo tendría mucho más complicado un jugador que tuviese que repetir. Recordemos que ya ha lanzado por parte del Atlético de Madrid tres y que Eduard Fernández también es otro especialista. Ya lo vimos en la Supercopa. Y desde luego tiene grandísimos lanzadores de siete metros el conjunto de Talandushebaev. Nicolai Marcuse dejando la bola se elevó para el cielo del coso de esta plaza de toros. Palacio de Vistalegre. Así se llama el recinto. La parada de sierra en el intento de Kiro. El rechace para Yunus Kalman. Primero para Yunus. 15-12. Segundo para Yunus. Gracias, Alberto. Sí, hemos visto aquel que comentaba yo la salida a punto débil de Marcuse en el pase picado sobre Yunus Kalman. Pensé que esta vez me lo ibas a dejar pasar, pero... No me gusta que confundas a los oyentes. Gracias, Alberto. Bola para Marcuse Krivokapich. Luego te advierten que si me das mucha caña... Qué va, qué va. Para nada. Sabes que esto es todo desde el cariño. Nada ha hecho más daño en la vida que el cariño. Bola para Chitura. Deja ese balón. Va a recuperar la roca. Dirá en últimos segundos del primer periodo. Viene el contragolpe. Aparece Nicolai Marcuse dentro. Bueno, pues el tanto de Nicolai Marcuse. Apenas dos segundos. Intento de Chitura. Y ese último lanzamiento de Nicolai Marcuse en la contra. Resolviendo este que vamos a ver. Que permite al Atlético de Madrid volver a conseguir la máxima. La renta en lo que llevamos de partido el tanto del danés. Del extraordinario danés. 16-12 en el marcador. Cuatro arriba para las huestes de Thalán. Vamos a tomarnos un respiro. Y vamos a contarles el análisis de estos primeros 30 minutos del enfrentamiento. Que pone el puntifinal a la primera jornada de la Liga Soba al año 2011-2012. Nuestro compañero Pera Flores que animaba a los colegiados del partido a arrancar esta segunda mitad. Sí, el problema del Atlético de Madrid es que cuando paras a tres jugadores sacan otros tres. Entonces, eso para equipos con menos recursos es complicado. Y cuando estás jugando contra ellos y ves que estás parando bien a unos y te sacan otros, es un poco de... al equipo contra el que se enfrenta siempre es un poco desmoralizador. Sobre todo saber que no puedes bajar el pistón ni un momento. Porque en cuanto tienes un par de minutos de despiste, el parcial que te endoxa es muy alto, es muy grande. Y un partido que durante 50-55 minutos has llevado muy bien. En 4-5 minutos tontos aparece siempre esa desbandada, ese ritmo vertiginoso con capacidad de anotación muy rápida. Y al final, cuando miras al marcador, no te explicas como una diferencia que ha sido muy igual durante todo el partido. Al final acaba de 7-8 goles incluso más. Sí, es como dice Alberto, estos partidos se te van sin darte cuenta. Tú has hecho un partido muy bueno, de repente se te han ido tres pérdidas al final, ya vas perdiendo de cuatro. Sí, muy bien no sabes. Dices, has jugado bien y no sabes cómo has perdido claramente. Que es más o menos lo que ha pasado en la primera mitad. Que si analizamos los 30 minutos, no hay ningún aspecto en que aparentemente el Atlético de Madrid haya sido mejor que Valladolid. Y Eduardo Burbindo que se ha vuelto a comer la finta en ese falso cruce con Joan Cañellas. Y ha sido castigado de nuevo con 7 metros al jugador de cuatro rayas Valladolid. Que va a ejecutar Kiro Lazzara. Fallaba el Macedonio enfrente. ¡Sierra la parada! ¡Sierra! ¡Oh, pues ya lleva dos! ¡Lleva dos! Importante que Sierra pare siempre. Pues siempre decimos, siempre elogiamos, pero de verdad que no nos cansamos de ello. ¡Qué portero más extraordinario! Y solamente, supongo que Sierra lamenta algo, que es haber coincidido con... Barrucet, con David Barrucet y ahora con Arpa de Sterbic. Porque si no estaríamos hablando del titular de la plaza de la selección nacional sin discusión alguna, pero... Bueno, hay que ver que los porteros son muy longevos. O sea, que él tiene 32-33. Aún le pueden quedar 5-6 años de un gran nivel. Los 33 años tiene el onubense. Hombre, desde luego su referente David y José Jaumbrado le quedan todavía 10 años de balonmano. O Thomas Svensson, que ha compartido con el portería. Y que con 43 sigue en activo. Si su referente es Thomas Svensson, Sierra es un cadete. Lo de Thomas es especial. Tú, Alberto, el primer año de Thomas estabas con él. Pero yo te digo que coincidí con él el año pasado con 42 años. Y lo que trabajaba este hombre no está escrito. Es impresionante. Es impresionante. Y el excelente estado de forma que tenía con 42 años. Y físicamente un toro, un jugador que siempre se ha cuidado muchísimo, que ha entrenado muchísimo. No se entiende, evidentemente, llegar a una longevidad tan alta en un deporte como el balonmano. Si no hay, evidentemente, detrás muchísimo entrenamiento, muchísimo cuidado. Mateo Arralda lo comenta muchas veces. Es un jugador que ha entrenado muchísimo, que se ha cuidado muchísimo, que siempre ha mimado la preparación física. Y que, desde luego, es fundamental. Aparte de la tremenda ilusión y de las tremendas ganas. Porque muchas veces ya no es el físico, es el coco. Y llegar a esas edades compitiendo es muy complicado. Pues espera que ha habido exclusión para David Devis. Y ahora va a ser para la roca Dinar. Con lo que el Atlético de Madrid se va a ver con dos menos en pista. Vemos el empujón por detrás de Didier Dinar. Anterior también muy clara de David Devis. Y ojo que cuatro rayas Valladolid es un equipo que también sube con muchísimo provecho de las superiores numéricas. Y detrás de las acciones, el juego que prepara con mucho mimo Juan Carlos Pastor. El lanzamiento de Jolie, la parada de José Javier Hombrados, que no quiere ser menos que Sierra. Y de nuevo Jolie optó después de un amago por un lanzamiento con efecto flojito. Pero no le engañó. No le engañó. Y desde luego ha tirado mucho de vídeo ahí José Javier en ese lanzamiento de Jolie. Bueno, pues dos menos en pista para el Atlético de Madrid que está atacando. Lo hace con bola para Roberto García Ferrando. Cuando juega Joan Cañé, ya se encuentra Luka para el lanzamiento y con dos menos en pista anotó el francés. Estaba siendo defendido de manera individual. Si lo hemos repetido, se había azafado de la defensa de Víctor Alonso. Sí, se queja Víctor de un empujón. De un empujón que se marchó, sí, sí. La bola para Eduardo Gurbino, la parada de Hombrados. Bueno, pues con dos menos Hombrados de momento ha sacado en los dos intentos del equipo bucelano. Que en todo caso tiene la bola. Bola chutura, chutura a Gurbindo abriendo. Busca extremo, viene el lanzamiento. El tanto de Jolie. Si no me equivoco, el primero desde el puesto. La acción anterior, la parada de Joseja ante el lanzamiento de Gurbindo. Y el tanto ahora del francés, del Lyonés. Lanzamiento seca, un jugador que no salta mucho pero que lanza muy bien. Todavía 32 segundos de doble superioridad para el 4 rayas Valladolid. Doble inferioridad para el Atlético de Madrid. Bola para Alberto Entre Ríos. Sufre la falta de Sir Antonio. El golpe franco, descontando segundos para recuperar. A los ausentes, el equipo colchonero. Bola para Alberto Entre Ríos. Dejado para Joan Cañellas. El brazo arriba de los colegiados para amenazar el pasivo. Bola para Alberto Entre Ríos. Tienen dando esta fase, viene el lanzamiento. La respuesta de Sierra. Balón para 4 rayas. Y ahora va a ver cómo el Atlético va a recuperar. Ha tenido una virtud en este último ataque. Es buscar prácticamente hasta el límite. Ha quitado pasos por esa acción de chutura. De chutura, sí. Bueno, pues la doble inferioridad del Atlético de Madrid, que se ha saldado con empate. Con 1-1. Más que nada para contradecirnos. A nosotros hemos comentado que Juan Carlos Pactoro aprovechan muy bien. De hecho, la temporada pasada, jugaban siempre la superioridad. Con pivote de desdoblamiento muy abierto para una trayectoria. Bilbi ya siempre al centro con ese poderosísimo lanzamiento. Bola para 4 rayas. El lanzamiento al travesaño. El intento de Alexis. Balón para el Atlético. Viene a la carrera. Luka Baló jugando. Kiro. Kiro hace volar a su par. Hay falta golpe franco. Parece que la defensa de 4 rayas ha empezado la segunda parte con más contundencia. Va a ser fundamental. Sí, fíjate además cómo está cogiendo mucha más profundidad. Están tan anclados la zona de 6-7 metros. Y se están dificultando enormemente las acciones de los jugadores atléticos. La intervención de Sierra. Van 3 ya en estos 5 minutos de la segunda mitad. La réplica rapidísima de Marco Kribo-Kapic. Esa suspensión. Ahí vemos repetida la acción como en cara a Kiro Lazarov. Se espera a Joseca con ese lanzamiento en suspensión. 18-15. En el marcador. Balón para que juegue el Atlético de Madrid. Tres arriba para el conjunto de Talan. La bola la maneja. Joan Cañellas. Dejando para Kiro Lazarov. Agarrado. Sufriendo la infracción. La falta. Y Tokic en el centro. Está desaparecidísimo. Pero está haciendo un muy buen trabajo defensivo. El ataque no ha tenido minutos. Pero con Asier Antonio. Con forma en un centro de 6-0 de mucha altura y mucha corpulencia. Tanto de Julen Aguina-Galde. Ese dos contra dos del Atlético de Madrid siempre es letal. Alberto tiene una calidad. Y con Julen ahí desplazándose detrás del dos. Y ahora esa profundidad jugaba en contra. Le ganó muy bien la espalda a Asier Antonio en ese desmarque hacia zona exterior. Y Alberto la enorme capacidad que tiene siempre para asistir a su pivote. 19-15. Vuelven a ser cuatro los goles que maneja el Atlético de Madrid. Bola para Eduardo Gurbindo sufriendo la falta de David Evis. El avanzado de la defensa del equipo colchonero. Bola Gurbindo. Chitura. Capitán con mando en plaza. Dejando para el Navarro. Marco Cribocapi. Filtra bola. Búscalo a 6 metros. Asombrado. La parola de José Javier. Balón para el Atlético. Viene la contra. Balace Luka. Balón cruza pista. Lleva al francés. Dentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es imparable este jugador. Siempre hablamos de la explosividad que tiene el jugador Luka Baló. Pero la enorme capacidad que tiene para frenar en seco y cambiar de dirección. De verdad que es complicadísimo. Ya no solo la velocidad que imprime a las acciones. Sino esa explosividad que tiene para frenar y cambiar de dirección. Que realmente sorprende y deja sentado a los rivales. Físicamente superior. Es completamente... Ahora la falta que sufría Eduardo Gurbindo. Pero fíjate que siempre lo comentamos porque es un jugador atípico. Un tipo de musculatura muy fibroso. Que no tiene mucho peso. De hecho, si no me equivoco, apenas llega a los 80 kilos con 1 metro 83 centímetros. Pero que desde luego tiene una explosividad que está encontrando también con mucha facilidad a Ángel Romero en los 6 metros durante todo el partido. El conjunto de 4 rayas. Balón para el Atlético de Madrid. 20-16. Bola para Kiro. Joan Cañellas. Alberto Entre Ríos. Joan Cañellas. Jugando con David Devis. Allá va el extremo. Catalana. Bola en los pasos para la recuperación de 4 rayas. Valladolid. Y ahora falta en ataque de Kribo Kappic. Falta en ataque y la bola para el Atlético que monta rápidamente el ataque. Para Kiro y el que se ha hecho daño. El ambiente que hay en el pabellón. Es espectacular lo del ambiente. Insisto, hoy es cierto que obviamente no hay la afluencia del partido de la Supercopa. Los aficionados no pueden verlo, pero la mayoría de la gente está justo en la zona donde están las cámaras. Sí, sí, están las cámaras. Pero es que se escucha de fondo. También es verdad que Vistalegre tiene una acústica impresionante. Es lo que decía antes Juan, es un tipo de animación muy futbolera. Sí, es importante que todos estos aficionados jóvenes le cojan el gusto al balonmano. En Vistalegre también la zona es una zona con mucha tradición de balonmano. Entonces, será importante ver cómo evoluciona durante el año. Y siempre lo decimos, que lo que ha pasado, el hecho de que la atención mediática se haya multiplicado, es un beneficio global para todo el deporte. Pero ha pisado la línea, Jolie. Sí, en estos momentos que son muy malos para todo y para el balonmano también, que un equipo como el Atlético de Madrid aparezca es fundamental. Balón para que juegue cuatro rayas. Eduardo Gurbindo. Vienen los cambios, se sienta sin Antonio. Y unos minutos de cierto desconcierto, pérdidas por parte de ambos conjuntos. Mucho corre calle en los últimos minutos. Chutura, enfrente ya el avanzado David Evis. Marco Kribo-Kapic. Chutura, Eduardo Gurbindo lleva el Navarro. Al que se le nota evidentemente los problemas físicos lastrados sobremanera el internacional. A ver exclusión, se quejaba. Jamás fue desequilibrado, fue agarrado en el momento de efectuar el lanzamiento. Y David Evis, si no me equivoco, en la segunda. En estos partidos siempre cuatro rayas lo que se comenta es intentar llegar a los últimos minutos con opciones. El peligro de estos partidos es que se te van sin darte cuenta. Entonces, llegar minuto 20, minuto 15, minuto 20, dos, tres goles abajo, es donde de verdad el cuatro rayas habrá hecho su partido. Unos siete metros. No tuvo fortuna ese balón que fue interceptado por la defensa. Ese contacto ha entendido el colegiado que fue dentro de la línea de los seis metros. Ahí vemos el pase de balón que fue interceptado, pero rechace. Vemos el gesto claro del colegiado. Venía de dentro, no sé si el contacto se produjo o fuera, pero venía en ese momento saliendo de más allá de los seis metros. La cartulina amarilla para Juan Carlos Pastor por sus protestas. Juan Carlos que dialogaba con el colegiado. Decíamos antes que, para volver a incidir en que ahí no acertamos, el manejo de las superioridades de Valladolid, de cuatro rayas, y en la segunda parte es cierto que nos está dejando en buen lugar, el que nos deja en buen lugar es Sierra. Una más en la cuenta del internacional onubense. Lleva tres, siete metros detenido. Y ahora el que se lo ha sacado es a Roberto García Parrando. Bueno, pues... Se hablábamos y elogiábamos los grandes lanzadores de siete metros. Pues ya ha habido tres jugadores que han errado. O más concretamente, Sierra ha detenido el lanzamiento de tres de esos... De los tres que han lanzado. Hoy hablaba con él esta mañana. Preveía este partido, estaba muy preocupado. Sierra cuando está preocupado, luego siempre hace unos partidos espectaculares. Aprovechando la superioridad, ahora el tanto de Krivo Kapic. 20-18, ¿eh? Decías tú que el objetivo para cuatro rayas es llegar al reúl final del partido con opciones. Y el Atlético de Madrid que sigue manteniéndose a leve diferencia, pero Valladolid que se mantiene en el partido. Y ese lanzamiento que se marcha al travesaño. Ahora consiguió una situación clara de lanzamiento. Se desmarcó muy bien Roberto por zona exterior después de un cambio de dirección, pero su lanzamiento que se estrelló contra la portería de José Manuel Sierra. En seis segundos va a recuperar al excluido el Atlético de Madrid. Habrá igualdad numérica. Lo que antes viene es la recuperación de Roberto García Parrando. Allá va el extremo madrileño para forzar el rastamiento dentro. El tanto de Roberto, el héroe anónimo. 21-18. Y bueno, ahorita la acción en inferioridad numérica saliendo desde zona exterior para interceptar ese pase lateral, lateral. Y el lanzamiento para abatir a José Manuel Sierra. Siete metros. Roberto es el jugador que parece que nunca está, pero que siempre está. Un héroe anónimo. Es el jugador al que nunca le daremos el mérito, el enorme mérito que tiene. Sí, además tanto en el equipo como en la selección, en su rendimiento. Y solo hay que escuchar hablar a sus entrenadores para... Son los que siempre tienen más claro el enorme beneficio de tener a un jugador como Roberto en sus equipos. Está cambiando el ejecutor. Cuatro rayas para el lanzamiento de siete metros. Cierto para Alexis. Que está haciendo un fantástico partido, ¿eh? Alexis Rodríguez. No me equivoco, solo ha errado un lanzamiento en contraataque. Desde luego, cuatro rayas vaya a ir que se mantiene en el encuentro. Llevamos ya 42 minutos, casi 43. Allá va John Cañellas, deja bola para Kiro. Kiro forzando el lanzamiento. El blocaje para que venga la contra de cuatro rayas. Falta ahora para impedir el contragolpe rápido del equipo bucerano. Bola para que juegue precisamente. Muy bien ahora Asier en el blocaje. Si Asier coge esos balones importantes, el equipo va para arriba siempre. Es un indicador en este equipo. Sí, tiene muy claro sobre todo el liderazgo en faceta defensiva. Lleva mucho tiempo y se le está viendo muy cómodo con Tito Kitsch en el 6-0. No es habitual, siempre comentamos, cuando se incorpora un jugador nuevo, sobre todo un sistema defensivo 6-0, se trata mucho tiempo de conocer al compañero, el tiempo de respuesta, las ayudas, cuándo le tienes que cubrir un poquito más, un poquito menos. Y desde luego, Asier se le está viendo. Evidentemente es un jugador con mucha experiencia, lleva muchos años ahí liderando la defensa de Juan Carlos Pastor, pero se le ve muy cómodo con Tito Kitsch al lado. Bola para el equipo. Y hoy les falta un referente en la defensa, como es Ávila. Es un jugador que utiliza a Pastor en muchas posiciones, sobre todo para dar descanso, y bueno, creo que están haciéndolo muy bien. Bueno, Eduardo Gurbino, lanzamiento a la respuesta de Ombrados. El lanzamiento del Navarro ante la amenaza de pasivo. La bola para que juegue. Luka Baló, allá va el francés, haciendo volar a su par, dejando Alberto Entre Ríos, el lanzamiento dentro. Ha adentrado Luka Baló. Es que fíjate dónde ha fijado a los defensores Luka Baló, ha abierto un pasillo después de esa suspensión. Fíjate cómo está la tensión de Gurbino y de Chutura, y Alberto Entre Ríos, que no tiene que aprovechar el espacio dejado por el Diedry. Ahí está, en un francés... Un francés de piélagos, un francés de piélagos. Vos de piélagos, efectivamente, gran localidad francesa, creo, ¿no? Balón para que juegue. Ehler. Que le intentase Patrick Ehler, que... Se ha notado que Gurbino está con muchísimos problemas físicos. Está rinqueante y se nota... Sí, sobre todo en defensa, ¿no? Es un jugador que... es un jugador muy pillo, digamos. Y muy generoso en el esfuerzo, en las ayudas, y se le nota que no está... Siempre llega el primero abajo, y se le nota que no está bien. Bola Marco Krivokapic, dejando para Patrick Ehler. Bola para Chutura, enviando, intentándolo para Marco Krivokapic. Sí, pero se vio que ese palmeo de Jurkiewicz para interceptar ese pase, echándoselo hacia su propia portería, el golpe franco que es claro. Ahí vemos cómo ese toquecito hacia Joseja, a pesar de que lo haya querido disimular... No disimuló lo suficiente, ¿no? Hola, Chutura. Se ha dado falta en el pivote, Ángel Romero. Por cierto, Jurkiewicz, que tiene este año un papel muy relevante, porque es teóricamente el responsable de relevar la ausencia de Viran Morros en ese centro de la defensa del Atlético de Madrid. No me mires, Alberto. Creo que es así. Mirada intimidatoria. Bola para que juegue. Es que no sabía cómo ibas a concluir la fase. Yo tampoco, la verdad, he improvisado. Bola para Chema, Chema, divino. Es que Chema tiene esa sexta velocidad que le hace diferente. Ya le disfrutamos en Pucelas los mejores años. Allí estuvo junto con Raúl, una pareja que ahora está en el Atlético de Madrid. Y es un jugador diferente, es especial. Tienes esta velocidad, no tienes mucho lanzamiento y sin embargo siempre... Es un cambio de ritmo espectacular. Domina como nadie el ciclo de pasos, esa capacidad que tiene para sobre el primero o el segundo paso cambiar de dirección de manera muy explosiva. Y eso continúa una peligrosidad enorme, porque el defensa nunca sabe... Además ataca con igual eficacia, tanto punto fuerte como punto débil. Y que es un jugador que ataca de una manera bajando mucho el centro de gravedad y siempre saca algo positivo. Cierto que a veces cuando no está muy en forma esa sexta marcha le obliga a cometer muchos errores, pierde muchos balones, pero es un jugador que cuando está en un estado de forma como el que está ahora, como el que vimos en el pasado Campeonato del Mundo, es un jugador determinante y desequilibrante. Es un jugador con muchísimo carisma en la pista. Es un jugador que arrastra al equipo y ahí también es uno de sus puntos más importantes. Bueno, pues ahora el blocaje hasta en dos ocasiones. Primero de Dinard y luego de Marcuse. Y luego de Nicolai Marcuse. Sí, parece que han cerrado la puerta, ¿no? Sí, han bajado la cancela. Más que nada porque supongo que tiene que ser una experiencia ciertamente complicada cuando vas a buscar un lanzamiento y aparecen 211 centímetros. Es que Dinard intimida un poquito, ¿eh? Sí. Bueno, nadie se gana el apelativo de la roca gratuitamente. No sé, aquí se le ve pequeñito, pero ahí abajo es bastante grande, ¿eh? No, sí, sí. Si pequeño aparece en la distancia. En este caso en la televisión no engorda, ¿eh? Y mira que dicen que es bueno, ¿eh? Pero tiene una cara de... Sí, lo puedes decir. ...de enfado siempre. Sí, es. Sí, no, es parte del atrezo defensivo. Pero es como la mujer del César. Aparte de serlo, hay que parecerlo. Se intimida, pero luego es verdad que tiene ese... Todo el mundo recorda que es muy buena, Chão, pero... Uf, pues en la pista. Y sierra. Bueno, pues la parada de sierra. 23-20. Otra vez a pase de Chema. Está haciendo un partido ahora en el minuto 15 cuando entraba Chema. Quería ver, ¿no? Es un poco cómo cambiaba el partido o no. Y bueno, parece que está asumiendo ahí esa responsabilidad y a ver cómo responde Cuatro Rayas. Qué golazo ahora de Alexis en un ataque fantástico. Y el envío de Marco Kribo-Kapic por la espalda para que Alexis haga eso. Sí, a falta de lanzamiento exterior, Cuatro Rayas está otra vez Chema. Chema está descosiendo a la defensa pucelana. Y han perdonado la exclusión. A Kribo-Kapic que llegó tarde y vemos con ese abago. Fica, el brazo derecho va al cuello del palentino. Exclusión clara, pero bueno. Es eso, Cuatro Rayas está dando mucha continuidad. Está encontrando huecos. Bueno, vamos a ver cómo acaba. Va a ejecutar el lanzamiento. Kiro Lazzarov anotó el último. Y ahora lo que ha hecho es volver a toparse con las manos de este hombre. Ahora optó por un lanzamiento liftado. Pero fíjate con el brazo derecho. Arriba cómo se tiene el lanzamiento de Kiro Lazzarov. Estaba cayendo ya, pero ha aguantado el brazo. Sí, cuatro ya. Cuatro, siete metros. Ha sacado ya José Manuel Sierra. Sierra es que es muy listo. Es muy listo en la portería. Lee muy bien. Lee muy bien al jugador. Lee muy bien los momentos de partido. Y cuando está entonado es una maravilla. Bueno, pues para apretar las cosas todavía más el tanto. En esta acción de Chutura. Busco el uno contra uno. Mario Jurkiewicz tarde a la ayuda. Y unas calman desde esa posición de avanzado. Y cuatro rayas Valladolid que se ha metido de lleno en el encuentro. Si demandaba nuestro compañero Juan Bosco Rentero llegar con cierta igualdad a esos minutos finales, desde luego lo ha conseguido. La bola para Kiro, Kiro. Nicolai Barkusen recibió la bola. Y el tanto de Nico, como dice el speaker de Pista Alegre. El desdoblamiento se ha quedado ahí abierto. Y bueno, en una posición no muy fácil ha metido un golazo. La superioridad había fijado muy bien todo el equipo. Se hacía una izquierda para habilitar ese último pase. Estaba completamente solo el internacional danés. Dos, cuatro, dos, dos. Insisto, más que su potencia es como ahora el lanzamiento que ha hecho es un recurso de extremo prácticamente. Sí, sí. Y el otro día en la Supercopa también hizo alguna acción más propia de un extremo que de un lateral. Y sobre todo, impropia de un lateral que mide tanto que parece sorprendente. Y otra nueva acción de siete metros. Oedinar, pero fíjate el bloqueo de Ángel Romero. El daño que está haciendo no solo en sus acciones directas, sino que... Esa envergadura que tiene el pivote valenciano está poniendo en muchísimos problemas esos desplazamientos del centro de la defensa atlética. Como en esta ocasión que habilitó la penetración de su compañero. Y Marco que tiene una penetración al punto débil... Muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, pues va a repetir Alexis. En la ejecución del lanzamiento de siete metros. Allá va el malagueño. Enfrente a Ombrados. La parada Ombrados se rechace. El tanto de Alexis. 24-23. Como hay fortuna en el rechace, Alexis. Después de que el balón tocara la pierna y el brazo izquierdo de José Ombrados acabó en sus manos. Y esta vez en la segunda no perdonó. Menos de diez minutos y bajamos la cancela de la primera jornada de la Liga Sobal. Bola para Chema intentando enviar ese balón. Buscando el giro de Kiragalde. Se enfada el Irundarra. Sí, por caso. Estuvo ahí muy pillo Marco Kirchhoff-Kapic. Después de agarrar soltó rápidamente para evitar que hubiera sanción disciplinaria en ese juego con dos contra dos. Ahora Chema el que le han dado el golpe a Sergio Antonio creo que ha sido de manera... Creo que ha sido Tokich en la ayuda en el rostro. Y Chema que está cogiendo toda la responsabilidad en ataque. Sí, ha sido Tokich en la ayuda. Sí, sí, además Tim Tokich ha levantado el brazo disculpándose inmediatamente. Aquí lo vamos a ver cómo llega la ayuda y golpea el rostro de Chema. Un recadito. Marcando territorio. Sí. Balón para el Atlético de Madrid. La bola para Chema enviando a Jule. Jule intenta girarse. Intentando marcharse. Y los dos minutos... Para Tokich. Para Tim Tokich. Quizás la acción que menos era exclusión, ¿no? Ha habido un par anteriores... Sí, sí, más claras. Ha habido un par de anteriores más claras. Y esta que había tres jugadores ayudando quizás no era tan clara. Bueno, el reglamento también incide en la reiteración, en la reiteración de los contactos. Se puede sancionar. Y ahí... La exclusión para el nuevo, como casi siempre, ¿verdad? Qué barbaridad lo que acaba de hacer Nicolai Marcuse, que se ha ido a los 10 metros. Veamos el cruce largo. Para hacer eso. Fíjate. Qué barbaridad. A mí me cuesta. 25-23. Dos arriba para... Talán que opta por una variable de defensa 5-1 sobre el lado izquierdo. Pero veremos si es individual sobre Cribo Capricho. Esa es la zona. Pues allá va la acción. Fantástico, Chutura. Muy buen cruce. Ha salido en carrera. No ha llegado al contacto Didier Dinar. Ha intentado fijar el blocaje. Pero después de ese cruce, Cribo Capricho está realizando un sensacional encuentro, tanto ofensiva como defensivamente. La bola para Nicolai Marcuse, que en las dos últimas opciones ha empezado a crecer sobremanera. Se la han dejado para empujarla. Chema al final te hace una acción, un bloqueo, la continúa. Y además ahí al límite también de la falta en ataque. Fijó muchísimo a Gurbindo, pero la calidad hay para soltar en ese último paso el balón para que Marc Ursen haga eso. ¡Bola Chutura! Todavía 36 segundos de superioridad para el Atlético de Madrid. Bola Eduardo Gurbindo. Forzando el lanzamiento, encontrándose con José Javier Ombrados. La acción del Navarro. Y se marchó bien de nuevo, uno contra uno de Didier. Pero su lanzamiento fue detenido por José Javier Ombrados. En el final esas manos hay finales de Dinar, es que hacen mucho daño. Y aunque Gurbindo es un jugador muy fuerte, el lanzamiento no sale con la potencia que debía. La bola para que juegue Roberto García-Farrondo, dejando Kiro Lanzarov. Bola Chema, Chema abre Marcuse. El palmeo para que el balón acabe en las manos de Jures Kalman. Tiró de toda la muñeca que le otorgó la naturaleza. Que es mucha para un extremo de dos metros. Que es lo que hace Marcuse. Lo que pasa es que se le quedó muy atrás, pero fíjate qué recurso. Vaya al lado izquierdo tiene el Atlético de Madrid. Fíjate, bueno, Jures Kalman puede anotar en esas bellas circulaciones con mucha facilidad. Desde luego. También es un jugador que cuando está en forma es casi imparable. Yo lo he comentado muchas veces. Hay jugadores muy buenos, jugadores de una extrema calidad. Y el peso que ha tenido Jures Kalman en la consecución de los grandes títulos del Atlético de Madrid ha sido innegable. Siempre ha estado en todos, en cada uno de los títulos que ha ganado el antiguo... En la Liga de Campeones, en la Liga... Siempre ha sido determinante. Hay ciertos partidos donde... Jures Kalman aparece. Aparece de una manera sensacional. Sobre todo en el trabajo defensivo. Esa es esta marcha que ha comentado muchas veces, pero ese plus que pone en el avanzado para dominar los ataques rivales, para crear muchísimas dudas, robar muchos balones y hacer que su equipo sienta que el ataque es un trabajo mucho más sencillo. Pues dos minutos, vamos a ver. No sé si va a evitar falta en ataque. Aquí se está decidiendo claramente el partido, ¿no? Estas últimas exclusiones en los momentos... Va a haber tarjeta roja, me parece. Creo que ese diálogo normalmente es preludio de una cartulina roja. Tiene el brazo izquierdo ahí de Krivo Kapitsch. Creo que va a haber la cartulina roja. Sí, sí, sí. Normalmente cuando se ha ido rápido, colegiado a hablar con su compañero, ha entendido que ese golpe de Krivo Kapitsch al rostro de Chema fue... Excesiva, ¿no? Yo creo que ha sido involuntario. Sí que ha golpeado el rostro, ha ido algo así y tal, pero... Ha sido una acción. Sí, normalmente interpretan que hay intencionalidad en hacer daño, en hacer ese golpe, pero no da la impresión, desde luego. Tenemos el gesto de sorpresa de Krivo Kapitsch, que es el jugador que ha visto la cartulina roja. La pena es de cara, ¿no? Al momento de partido que estamos viviendo, pues que, bueno... A ver cómo supera el cuatro rayas este momento, es un momento de crisis y si lo aguanta... Un poquito de tiempo, además. Son tres goles, algo más de cinco minutos, de hecho casi seis. Pero el margen de error para el equipo puzelano es muy, muy escaso. Era Víctor Alonso que fue con todo para contactar con... Es un gran defensor ahí en el exterior. El tiempo muerto solicitado por Taland Uchevalle. Es consciente que en esta superioridad numérica los tres goles de diferencia y el tiempo que resta a anotar... Supondría, de pronto, muy importante abrir una brecha de cuatro goles. Es muy importante para este ataque meter gol. Por eso he tenido el tiempo muerto. ¿Estamos en pasivo? Enseguida, Cañi, Yulen, entre uno y dos, balón aquí. Enseguida, Nico, empieza así hacia el centro y a lanzar. Y si sale central, pasas a Cañi. Y tiro entre uno y dos. ¿De acuerdo? Con Robert en el extremo. Estamos en pasivo. Enseguida, Cañi, Yulen, sacamos y a partir de ahí. Y si ellos están en seis metros, puedes... Cañi, bloqueas, sobrebloqueo y a lanzar. ¿Vale? ¡Venga, va! ¡Vale, tío, venga! ¡Vale, tío! Bueno, pues... En la primera fase de Talan te deja por el lugar, Alberto. Se conocen bien. Sí, sí. Muchas horas de concentración. Sí, de habitación. Muchas, muchas, muchas... Muchas noches juntos. Y mucho balón mano a un lado. Vete cómo ha ordenado rápidamente a Yulen, cobrocarse entre uno y dos. Y la bola para Kiro. El tanto de... ¡Kiro Lazanov! Arriesgó muchísimo cuatro rayas intentando cortar ese balón desde el exterior. Ahí vemos ese pase de Marcusem que estuvo a punto, Alexis, de cortarlo. Pero al errar en esa situación deja muy franca la penetración y el lanzamiento para Kiro Lazanov. 28-24, portero-jugador. A la cancha, Jolie. Ola, Gurbindo. Recuerden, un número es en pista para cuatro rayas. Por la cartulina roja, Marco Kribo-Kapic. Juega Tintokic. Lo hace con Chutura. Enviando bola para Eduardo Gurbindo. Gurbindo para Chutura. Aprieta en defensa el Atlético. Eduardo Gurbindo recibe la bola. Viene el lanzamiento. ¡Dentro! ¡Qué golazo de Eduardo Gurbindo! Tiene una situación complicadísimo. Prácticamente no tenía forma ni siquiera de saltar ahí. Después de esa finta de reverso. Y ahí de parado. Ha tirado de muñeca para superar a José Javier Hombrados. Mucha calidad en este jugador. Mucha calidad, eh. Fíjate ya directamente, Joan Cañellas desdoblado. Allá va Kiro. 28, 25, 3 arriba, Atlético de Madrid. 4 y medio. Serán cuatro. Después de que Kiro Lazzano... Además, fíjate, después de llegar el balón desequilibrado, rápidamente ha mandado a abrirse a Joan Cañellas para jugarse el desataque al centro y buscar el lanzamiento. Kiro de galones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí, además, claramente. Kiro también se nota una progresión respecto al pasado año, ¿eh? Sí, sí. Ha adquirido un rol... Creo que también conocer a los compañeros el tema del idioma que un día, por cierto, hay que explicarlo porque en el baloncesto se escuchan los tiempos muertos y siempre se hacen en inglés. Y en España hay jugadores como Nicolai Marcuse que llevan un mes y el tiempo muerto se hace en castellano. Hombre, hay que decir que muchas veces no entienden nada. No, pero sí que es verdad que, bueno, en el caso de Marcuse ya sabía hace dos años ya o dos temporadas que iba a venir a Ciudad Real, en este caso al Atlético de Madrid y habían estado estudiando y aprendiendo y chapurré algo de castellano. Sí, la recuperación del Atlético de Madrid. ¡La parada! ¡Qué barbaridad! Una sierra en el intento de Roberto García Parrondo y no tira la toalla cuatro rayas, ¿eh? El lanzamiento. Ahora el blocaje de Marius Jurkiewicz. A cuatro rayas nadie le puede negar que está aguantando, que para dónde de sierra. Que está haciendo un partido absolutamente extraordinario. Eduardo Gurbindo abriendo, busca extremo. Viene el lanzamiento dentro. El tanto. La mirada en la distancia de Víctor Alonso. Parece que tocó un poquito para intentar desequilibrarlo. Justo ahí, Chema. Sí, son esos toques que no se notan, pero luego desequilibran mucho. Que más que nada molestan, te hacen perder un poquito la concentración, el punto de velocidad y de salto. Y eso es una ayuda siempre muy importante para el portero. La acción de Chema Rodríguez sufriendo la falta del palentino. Dos y medio y bajamos el telón. Tres arriba para el Atlético de Madrid. Víctor Alonso que ya le vimos hacer en la pasada Copa del Rey muchos minutos en esa posición de avanzado. Y ciertamente, muy bien. Allá va Nicolai Marcus en el lanzamiento de la parada Sierra. Hay bola para cuatro rayas que exprime sus opciones. Sí, Sierra está manteniendo las últimas acciones. Ha metido, no ha dejado que el Atlético de Madrid se vaya. Y bueno, ahora llegamos pues con las opciones. La acción de Chutura. La falta, el golpe franco para el conjunto. Valle Soletano. A la pista Ángel Romero. Juega Urbindo. Chutura. Con la bola Chutura forzando la acción, sufriendo la falta. El golpe franco. Y el tiempo muerto que solicita Juan Carlos Pastor. Seguramente buscará una acción cerrada, más clara, más directa. Porque se le acaba el tiempo. Apenas un minuto 45 segundos. Tiene que anotar e intentar recuperar algún balón rápidamente. Aprendemos. Escucha un poco y va a sacar dos minutos de la forma. Va a haber falta. Sácalo. Métele. Quédate con Jurkevich duro y fuerte delante de él. Curby, vete largo. Métesela. Vale. Y saca dos minutos. Y luego, si metemos, vamos a tener tiempo en minuto y medio. Si defendemos y hacemos bien las cosas. Saca la falta. Sí, cerca la falta. Sacas y jugamos. Cógete duro con Jurkevich. Hay que buscar una exclusión. Vale. No ha entendido. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues Pastor que prevé. No solo esta jugada, sino la has conseguido. La defensa también. La defensa. Hay que buscar cualquier cosa, ¿no? Y es verdad que en estos momentos conseguir una exclusión de Atlético de Madrid, un gol y un penalti, pues todavía te mantienen opciones teniendo en cuenta que quedan dos minutos. Bueno, pues pondrá la bola en movimiento Ángel Romero. Te deja Chutura, Ángel Romero. De nuevo Chutura. La acción de Chutura, lanzamiento. La respuesta de José Javier Ombrados. Fíjate cómo efectivamente la acción fue para buscar a Jurkevich, intentar sacar una exclusión con lanzamiento. Pero Jurkevich estuvo listo, dejó lanzar al serbio y Joseja hizo el resto. Ángel Romero quedó emparejado con la roca, ¿no? Digamos que lo que buscábamos sea un poco complicado ahora. La bola para Kiro. Algo más de un minuto. La impresión de que esta victoria no se le va a escapar al Atlético de Madrid que maneja la bola. Lo hace Nicolai Marcuse. Vaya pie que acaba de sacar José Manuel Sierra. Y bola de nuevo para el Danés. Dejando para Chema Rodríguez. Que sale despedido en la acción defensiva de Asier Antonio. Y balón para que juegue Chema. Bola que se perdía. El balón será para el conjunto Valle y Soletano. Esa última intervención de Sierra. Extraordinario. José Manuel Sierra. Hola para Eduardo Gurbindo. El lanzamiento a la par de Ombrados. Habrá siete metros en la acción de Tintokic. Exclusión clara de Jonas Kalman que empujaba. A el jugador de Copper con pasaporte italiano. Esloveno de Copper. Exclusión de Jonas Kalman. El Atlético de Madrid que va a cerrar el partido con... Uno menos en pista. Y allá va Jolie. Allá va el francés. El lanzamiento para superar a Ombrados. 29-27. Y balón para el equipo rojiblanco que insisto se va a hacer con una victoria sufrida. Acredita evidentemente Valladolid que masa ya de las ausencias cuatro rayas. Es uno de los equipos que va a pujar por zona noble. Durante esta competición. Durante este año balonmanístico. Y la vicera finalmente. 29-27 para el conjunto de Zalandu Ceballev. El triunfo para el Atlético de Madrid que sufrió. Pero que consiguió el triunfo en el arranque. El abrir, el borear de lo que es esta campaña balonmanística. Esta liga. Asobal 2011-2012. Es el gran partido que ha hecho este hombre, José Manuel Sierra. Y el triunfo para el Atlético de Madrid. Un triunfo que si les parece, analizamos como bien merece.